¡Ay! Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Meñique desde área de cutícula hacia área de punta De este tono rojo Es un rojo de la marca de Fantasy Neos De todos modos más adelantitos les voy a estar pasando Lo que son unas imágenes donde ustedes pueden observar Los acrílicos que estuvimos utilizando en este video Y bueno aquí solamente lo que estoy haciendo Es pincelar muy bien los laterales Y sellando muy bien el área de cutícula Aquí disculpen lo que es el desenfoque Pero pues ya saben como se las arreglan Estos videos ¿verdad? Después aplico otra perlita un poquito más pequeña Y a la vez más húmeda El dedito como ustedes pueden observar Está siempre inclinado a la mesa Para que el acrílico corra siempre hacia área de punta Y nunca me llegue a correr hacia área de cutícula Después de esto vamos con la uña del dedo anular El dedo anular lo vamos a estar haciendo Con la aplicación de esta mezcla Que es una mezcla de la marca de Coco Y lo vamos a estar aplicando de igual manera De área de cutícula hacia área de punta Esto es para dejar una uña pues que sea ¿Cómo les puedo decir? La uña acento puede decirse De diferente tonalidad O sea es roja pero es diferente rojo Con poquita mezcla de decoración entre ella Y bueno de igual manera ustedes pueden observar Como es que yo voy pincelando muy bien los laterales Y a la vez con el cuerpo del pincel siempre difumino Ahí pueden observar que limpie esa zona Donde se me corrió un poquito el acrílico Eso es para evitar el levantamiento prematuro de las uñas Ahora vamos a pasar a la uña del dedo medio Y de igual manera vamos a hacer la aplicación Con la base roja desde área de cutícula Hacia área de punta En esta ocasión las uñas van a ser en pura tonalidad roja Diferente solamente va a ser la uña del dedo anular Que es un color como rojo tinto Está muy bonito esa mezcla Esa mezcla realmente el color no viene así Yo solamente le agregué un poquito de negro Para que se obscureciera un poquito más Y diera esa tonalidad como rojo tinto Después aquí en el área de cutícula Ustedes pueden ver como yo con la punta del pincel Voy llevando el acrílico de lado a lado Y a la misma vez lo voy difuminando hacia área de punta Aquí retiramos el exceso de producto Que nos pudimos llegar a pasar a piel Para evitar lo que son los levantamientos prematuros Y por último vamos a hacer la aplicación del dedo índice Aquí en el dedo índice la verdad no se había que hacer Entonces lo que estuvimos haciendo es un pequeño marmoleado Con las dos tonalidades de los rojos Vamos a aplicar la primer perla Aquí la difumino solamente hasta donde alcance Después sobre ella y en una forma sesgada Voy a aplicar este color rojo tinto Y después el rojo sangre Y así me voy sucesivamente hasta completar lo que es la base de la uña Es un marmoleado chicas Muy fácil, muy rápido de hacer Por si a ustedes sus clientes le llegan a pedir un marmoleado Ustedes marmoleenlo de esta manera Y verán que sus clientes se van a ir fascinadas Porque se ve muy bonito A la vez es muy rápido y muy fácil No te complica mucho lo que es la vida Haciendo el marmoleado como usualmente lo hiciéramos Matizando las perlas con el color más oscuro Y bueno aquí vamos a encapsular la uña del dedo índice Ya la había encapsulado Aquí solamente vamos a encapsular 3 de las uñas O 2 de las uñas No sé cuántas les pasé a mostrar Pero pues ustedes pueden observar que en todos mis videos Es la misma técnica para encapsular Aplico la primer perla Como ustedes observaron al principio chicas Eso es muy importante Yo humedezco las bases cuando son acrílicos muy pigmentados O acrílicos solamente de un tono pues muy oscuro ¿Verdad? Como en esta ocasión estos dos tonos Aplico la perla en el área de cutícula La sello con la punta del pincel Aquí disculpen el desenfoque Y después voy a empezar a pincelarlo del área del medio Eso es para llevarme el acrílico uniformemente Y así a la misma vez el acrílico me quede parejo Y no batallar tanto al momento de limar Eso es muy importante cuando haces una aplicación de acrílico Y tú quieres terminar o hacer una aplicación rápida Tienes que hacer la aplicación desde el principio Lo más perfecto que puedas No dejar tanto bordito No dejar tan ancha las uñas No dejar tanto acrílico de más Para el momento que tú estés limando Eso te lo avientes pues lo más rápido posible Es en la manera donde nos tardamos más Si no hacemos la aplicación correcta del acrílico Vas a batallar mucho en la limada Y te vas a llevar mucho más tiempo Después de eso ustedes pueden observar Que también de igual manera Aquí en la uña del dedo medio Estuvimos humedeciendo primeramente la base Y después aplicamos la primer perla Aquí yo siempre en el área de cutícula Inclino mi dedito hacia área de mesa De la mesa o a 45 como tú le quieras llamar O estés acostumbrada o acostumbrado Y después voy a difuminar las perlas Hacia área de punta Esto es importante chicas Porque esto te evita que el acrílico te toque piel Y eso te evita que pues tus uñas se levanten Con el tiempo muy rápido Después de esto aquí yo ya me voy a pasar A mostrarle los acrílicos Que como pueden observar es el color de la marca de Coco Y es el número 26 rojo de Fantasy Nails Este es el transfer foil para pegar foil Que es como un gel de construcción En esta ocasión lo voy a utilizar Para pegar lo que son los cristales Y este es el pincel número 12 De la marca de Believe Para hacer la aplicación Este es el pincel que yo utilizo Para hacer las aplicaciones de mis uñas ¿Verdad? Aquí yo ya limé y pulí Vean ustedes como queda la estructura Si ustedes hacen un buen trabajo desde el principio Aquí está la estructura ¿Cómo es que yo la dejo? Lo más parecido a lo No, lo más parecido no Lo más perfecto a una punta Coffin Porque en esta ocasión Y en casi todas las ocasiones Ustedes saben que a mí me gusta trabajar la punta Coffin Entonces pues Ustedes pueden observar Ver y observar Y criticar Esa es la manera en que yo trabajo Y esa es la estructura que a mí me queda Tanto a mí como a mis clientes Cuando me lo llegan a pedir Ahora ustedes vieron y observaron Que yo apliqué lo que es el foil En toda la base de la uña El pegamento para foil Perdón Este pegamento como les dije anteriormente Es un gel muy grueso Esto te ayuda a que tus cristales Te queden realmente como tipo encapsulados Y no se te van a caer O sea es difícil que se te despeguen Es más duradero Que si los pegaras con resina Esta uña del dedo medio Que es la uña del dedo central O el dedo medio Pues de nuestra manita ¿Verdad? La vamos a llenar por completo de cristales Yo solamente les mostré una parte Porque la verdad Si es tedioso estar grabando Y estar aplicando Lo que son los cristales Y más por el tiempo Que se llevan Lo que es la aplicación De los cristales Chicas Sino para O sea Para no aburrirlas Porque la verdad Pues estar viendo Como pegan los cristales Una persona Ay no Dios mío santo Pero pues ustedes saben Yo solamente Los voy a rellenar todos Hagan de cuenta Voy a mostrarles a ustedes Todo lo del centro A mí no me importa Que los cristales En estos momentos Se me vayan moviendo Eso es porque el gel Pues no está curado En lámpara Obviamente no vas a curar En lámpara Y después vas a querer Poner los cristales ¿Verdad? Entonces Como no está curado En lámpara No está seco Los cristales Se me mueven un poquito Pero eso se arregla Ya después de yo Aplicar todos los cristales Ya empiezo yo A acomodar Con tus mismos dedos Puedes acomodar Lo que son los laterales Y solito se te van a acomodar Los cristales O sea Se van a ir al centro Los que se tienen que ir Y se van a quedar en las orillas Los que se tienen que quedar En la orilla Después de esto Miren aquí Ya vamos a cortar el video Un poquito Para evitar que se haga muy largo Esta es la resina De Acrylove Esta es la resina Con la que yo pego los tips Y con la que yo pego Cristales a veces Me gusta Porque si duran los cristales Pero no dura Como con el gel La verdad La verdura Para el caldo de res No dura Como cuando yo aplico Los cristales Con gel de construcción Aquí lo que estoy haciendo Es aplicar solamente Una hilerita O una media luna Hacia área de cutícula Solamente Hacia un solo lado Lo vamos a estar haciendo Así de esta manera En esta uña Y de igual manera Los voy a aplicar En el dedo índice Eso es para que no queden Muy solitas Lo que son estas uñas Y solamente la uña Del dedo anular No va a llevar Nada de cristalería Aquí Y la acomodada De los cristales De las uñas Ya son opcionales Y ustedes también Quieren evitar O quieren omitir Lo que es La uña llena De cristales Lo pueden omitir Ese top Es el top gel Que yo utilizo Para darle finalizado Ese top me gusta Bastante Porque te deja Las uñas Como una sensación De humedad Como si siempre Estuvieran húmedas O mojadas Usted las deja Super super brillosas Ese gel Solamente lo consigues Aquí en mi ciudad Que es Chihuahua Y la tienda Donde yo lo compro No hace envíos Chicas No es que yo sea envidioso No les quiera decir Donde lo pueden encontrar Pero no hace envíos Yo ya pregunté Y no hace envíos Voy a estar preguntándole A la muchachita Donde Donde Compro realmente O O casi siempre Compro lo que son Mis productos Lo voy a preguntar Si ella hace Envíos internacionales Y si puedo poner Su website O su O su página De internet O su número Telefónico Para que ustedes Puedan hacer pedidos Y yo se los estaré poniendo Y bueno Ese es el resultado final Espero que les haya gustado Suscríbete al canal Si no estás suscrito Dale un clip A la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo subo Un video Dale un super like Para que este video Se posicione mejor En YouTube Y así pueda llegar Más gente a este canal Sígueme por Instagram Sígueme por Facebook Y recuerda que Lunes, miércoles y viernes A partir de las 8 pm Hora mexicana De Chihuahua Este Hago los en vivos Por si te quieres Unir por allá Bienvenida Muchas gracias a toda la gente Que estuvo en el en vivo De ayer Por su apoyo Y pues Yo me despido Deja tus comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias por ver el video.